Richmond Park Es fácil decir sin complejos que Richmond Park, el parque más extenso de Londres, es un paraíso sobre la tierra. Situado en las afueras, pero conectado gracias al transporte público, este gigantesco pedazo de naturaleza cubre una superficie de mil hectáreas declaradas Reserva Natural Nacional. El bucólico paisaje de verdes colinas, charcas y bosques de robles, castaños y abedules calmará al más estresado. Richmond Park es también conocido por ser el hogar de una numerosa y variada fauna, entre la que destacan unos 650 ciervos que campan a sus anchas y pastan en sus prados en libertad. Los orígenes del parque debemos buscarlos en el siglo XVII. En 1625, el rey Carlos I trasladó su corte al cercano Richmond Palace para huir de la peste que azotaba la ciudad de Londres y decidió cercar este parque real con un muro de 13 kilómetros para convertirlo en un coto privado de caza. La decisión no fue muy popular entre los residentes de la zona, así que el rey permitió el acceso público. De esta manera, la población local podía, por ejemplo, pasear y recoger leña para la chimenea. Uno de los rincones más bellos de Richmond Park es, sin duda, la Isabella Plantation, un jardín arbolado creado después de la Segunda Guerra Mundial. Este vergel se cuida de manera orgánica y por eso su flora, especialmente las azaleas, es realmente espectacular. Otros dos puntos destacan. El primero es Pen Ponds, un lago dividido en dos por una calzada en la que podrás pescar y observar las abundantes aves acuáticas de la zona. El segundo es King Henry's Mount, un montículo desde el que se dice que Enrique VIII observaba las cacerías y desde el que, a través de una avenida que cruza el bosque de Seatmouth Wood, se puede ver la cúpula de St. Paul's Cathedral, que se encuentra a casi 20 kilómetros de distancia. Aparte de las privilegiadas vistas y su entorno, el parque ofrece interesantes actividades, desde rutas guiadas para divisar los ciervos hasta alquiler de caballos y bicicletas, incluso jugar al golf, si lo deseas. Richmond Park es con frecuencia marco de rodajes de cine y televisión. Puede que recuerdes especialmente la película Billy Elliot. Algunas de las secuencias de este film, que cuentan la historia de un niño de una localidad minera que quiere ser bailarín, tuvieron como escenario las instalaciones que la Royal Ballet School tiene. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.